Buenos días, si es de día, buenas tardes, si es de tarde y buenas noches, si es de noche. Bienvenidos al canal de Pesca RD. Hoy estamos en el malecón de la República Dominicana entre la avenida Lincoln y la Núñez de Cáceres. Como pueden ver es un día hermoso, la marea está tranquila, el agua está cristalina. Un día perfecto para la pesca. Este es un pez extremadamente súper pequeño que cogimos. Obviamente lo volvimos a tirar al mar lo más rápido posible. Y con este que ven aquí es con el que vamos a cenar el día de hoy. Aquí le vamos a hacer una preparación de básicamente un pescado frito con sal, pimienta, ajo y cebolla en polvo. Esto lo vamos a acompañar con lo que le dicen yaniqueque aquí en la República Dominicana, que es básicamente como harina frita. Más adelante les voy a enseñar más o menos cómo se hace. Aquí pueden ver los ingredientes, básicamente sal, polvo de hornear, harina y mantequilla. Eso es todo lo que lleva el yaniqueque. Es una preparación extremadamente fácil. Esto se fríe. Aquí pueden ver la harina con el polvo de hornear, dos cucharadas de mantequilla. Y el agua depende de la harina que ustedes usen. Pero se lleva una consistencia más o menos un poquito dura. Como pueden ver aquí voy a empezar a hacer bolitas, más o menos como del tamaño de una tortilla, para freírla. Una vez tenga las bolitas hechas, le voy a echar un poco de aceite de oliva y las voy a bañar. Entonces la vamos a tapar por más o menos 20 minutos o 30 minutos. Aquí entonces la vamos a aplanar, otra vez como estilo tortilla. Yo lo estoy haciendo con la mano, pero en realidad salen mejor si lo aplanan con un aplanador, una botella o algo así. Y después se echan a freír. Se fríe más o menos entre 3 a 5 minutos por lado, dependiendo de qué tan caliente esté el aceite. Y van a ver, cuando estén doraditas, ya están listas para comer. Después de más o menos 3 o 4 minutos, le damos la vuelta y como pueden ver está súper doradita. Esta quedó riquísima. Después vamos a freír el pescado. Esto no tiene ningún tipo de ciencia, básicamente aceite caliente. Echamos el pescado. Otra vez, no es el más grande del mundo, pero tiene más o menos como 12 pulgadas de tamaño. Bueno, aquí pueden ver el pescado. Les doy las gracias por ver el video. Si les gusta el contenido, se pueden suscribir. Que tengan muy buen día. Hasta luego.